Yo te quiero enseñar este mundo desplendido Ven princesa y delgado, corazón sobrado Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Con la magia de mi alfombra vamos a volar El mundo ideal será fantástico encontrar Nadie que diga no a dónde ir Aquellos que se aman En tu lugar, en mi siempre me muerda Y tú me llevas en tu vida, en mi siempre me muerda Y tú me llevas en tu vida, en mi siempre me muerda Y tú me llevas en tu vida, en mi siempre me muerda Y tú me llevas en tu vida, en mi siempre me muerda Y tú me llevas en tu vida, en mi siempre me muerda Y tú me llevas en tu vida, en mi siempre me muerda Y tú me llevas en tu vida, en mi siempre me muerda Y tú me llevas en tu vida, en mi siempre me muerda Y tú me llevas en tu vida, en mi siempre me muerda ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!